Don Huarcas, hoy si trabajó Empezamos con un cuarto video Hoy si tiramos y la tóxica ya va a venir Ya has dicho que traiga un... Bueno Terminamos, ¿qué? ¿Cansado o qué piensa? No Va que relajado Todavía se queda la leña a la casa, todo O sea que usted así chambea Ah, sí, para eso Los días pasados miraron las historias que estaban malos Ellos no creían que yo estaba malo Donde vieron que me enmayé ahí sí creyeron Porque andaba yo malo por dentro Los estómago, los de hueso, calentura Fui con don Manuel y yo el médico De las nuevas me aceptaron unas inyecciones buenas O sea, mi familia decía que eran cosas malas Pero yo, bueno, Dios no No, pues Dios existe ¿Por qué me cuido el azúcar él? ¿Qué dice él? Sí Porque ahí está Ya Bueno La verdad es de que Este Ay, Dios Tiramos Ya estuvo Hoy sí todos echaron su veneno ahí Ya Ya pegó fuerte, güey Bueno Vamos a Aquí está fresco, va Está fresco, sí Fresco Es cierto Terminamos Y la verdad, gracias a Dios Echamos granulado El lunes echamos abono Ya sabe que aquí Sí, ma Porque al principio lo echamos sembrado Pero ya ahorita ya como que se ve más diferente la cosa ¿Te entró espina? Ya tiene su zapato, mi hijo Ya no tiene su zapato No, ya no tiene su zapato ¿No tiene zapato, pa? No Se jodieron, se pegaron Se compraron para escolar No aguantan Más de zapaterito ¿Qué? Todavía aguantan esos kites Que son americones Pero usted carga buenos kites Usted y hasta la playera de Domino's Pizza Carga Regalado Ha regalado Había que lo compró Entonces, ¿qué gente? Se cansaron, ¿no? Yo no Yo más Quiero tragar Ajá Si querés Repasamos Para las tres Está bueno Está bueno ¿Todo qué va a invitar Jumbo? Gracias El patrón tiene que invitar A ver La ganancia del canal Vamos a probar ahorita Eso Lo vamos a probar Se siente el mix más chingón De los conejos Número ocho Ajá Vamos a probar Las ganancias del canal Pues sí La ganancia De Don Boris Eso De Don Llamado Botas ¿Va? ¿Qué es eso? Canal Botas Y así se escribe Para mirarlo en el En YouTube Sí Ajá Hasta Facebook Reconoce el Botas ya Ajá Me escriba Botas Ya le aparece Yo nunca había visto El gato con botas Que tiene el canal Pero hasta hoy Lo estoy viendo Aquí en Javarra Ve Mira Cómo está Todo calidad Chambeando Rico Sí, feliz Me siento Porque Bueno A mí sí Va a venir Mis hijos Tienen que echar a uno Pues vamos a ver Vamos a coordinar Ahí no se pierdan Porque ¿Dónde va el surco Allí? Mira que hace de abono Y lleva su surco Es más fácil Vamos a ver Cómo le hacemos Porque usted Para mí sí hay Chabones Ah, sí Y la doña viene ¿Qué es? La mera Doña Vicenta Viene Viene Y si ellos no A veces Si los regaña Porque A veces Es mamá Como yo le digo La mamá Y el papá Tiene el hecho De corregir Vaya padrastro Madrastro ¿No? ¿Qué dice? Porque los dos Nos ha costado Sí Ajá Todos mis hijos Tomaron leche Todos Yo estaba bueno Yo trabajaba Las trochas Y no En Peralta Todos Pero yo sí No tomé leche La Ingrid La otra Mi hija No mamó pecho No A puras penas En toda la pacha A pura pacha Pero yo lo molesto Venga ¿Qué es mamá? No No es doña Lidia ¿Por qué? Porque no mamé con ella Claro que no mamá Pero Es tu mamá Ni me acabas de hacer mamá Una pacha Ah, sí No Bueno Vámonos para las motos Ay, terminamos ustedes Gracias a Dios Vamos a llevarnos Lo que sobró Para la otra Temporadita Ajá Ya sabes Que eso sirve ¿Qué vamos a tirar ahí En el 2020? El triple X ¿Cuál es el negocio? Ahí vamos a conocer ¿Es su oreja? Sí Es su oreja ¿El de caniel no? No Eso es muy pesado Siento yo Acuérdense Nos retiramos la oreja Está confinado Mi papá Hiciera mi camisano No jajó No va Se lo llevó No me va Esto no me Mira pues No lo sé En un lado ¿Por qué? Porque Bien, me decía Tóbalito Solo el 2020 O el 2020 O el 2020 Normal O el 2015 Gracias por favor Entonces que Vámonos para allá Ah Jalate los diputantías Miren que Ya está grandecita la milta Gracias a Dios Miren hasta dónde llega Y la eliza es alta Y cómo estaba Quiere decir que para el lunes ya tenemos más todavía Tiene la 22 Sí Si No está molestando el gusano Sí El gusano No está molestando porque ahorita ya el gusano ya va para abajo Para abajo Y va a prosperar Ahorita el gusano lo que va a hacer es irse por ahí A pasear Y una vez Es cierto Si el gusano no va a estar es el gusano más grande Sí Sí Porque aquí está el bicho en la cajera Ajá Porque todo mejor el señor al final apague el activo Vaya Llegamos aquí Ay Dios mío Bueno Ahorita sí Sé que hoy sí trabajaron los patujitos ¿Y hace cuánto no ha ido a trabajar, don Antonio? De cuando fue mi accidente Ya que me iba a saber A ver, justo un año ¿Cuánto me llevamos ahorita? De noviembre para acá Diciembre, de noviembre Llevo año y ocho meses Ah, puchita Está bueno va Ajá Bueno, entonces Vamos a ver entre un par de días Cómo va a quemar ese gusano Tremendo Su poder No manches, me cae Está fuerte, cuico Cuico, cuántas veces ha echado Echado granulado ¿A dónde? Allá ¿Y esa agua, pues? No alcanza No alcanza Va, dele, pues Ahorita sí Vamos a ir a ver Si se lavan las manos Los meros, meros huarca Ay, 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 sí Me cansé ¿Sabes qué es lo que cansa? Sí La caminada Ajá Ahora el trabajo No es pesado No es pesado Yo lo que A mí lo que me cae mal Es el agua que traía el monte Ah, sí O sea, cuando uno se mojaba Todo mojaba Ah, sí, sí, sí A mí cuando se me metían piedritas Mi amor ¿Y por qué? Este punto ¿Cómo le dices? Piedradísimo Son piedritas Sí Lo que trae el granulado A la madre Bueno, para mí fue un gusto Poder trabajar con don Antonio Y con los niños Digámoslo así, va Entonces Próximamente Bueno, de hecho Él me ha dicho Que le dé trabajo Ya hace rato No más que No No me había dado La oportunidad De darle un día de trabajo Con sus hijos Y pues como ustedes Saben de que uno Pues mira a la gente Que trabaja Y mira a la gente Que no trabaja Entonces todo eso Uno va Viendo Y pues Les puedo decir De que con los niños Pues sí Es un poquito Bien complicado Pero trabajan los niños También Porque se enredan Se enredan un poco Porque como Es que si ya está grande La milpa está bien alta Y ellos ya no alcanzan A ver Ya se sabe Agarran para otro lado Y la tóxica Ya venían ¿Qué dijo? ¿Ya salieron? ¿Ya salieron? Ya salieron Así Si ya llegó Si no Ah Y de veras Que hoy El toque de queda Ya casi Ya casi Dicen que en la aldea Dijeron que a las 12 Y ahí vienen ahorita Dicen que a las 12 Va a tronar El toque de queda Ajá ¿Cómo? ¿Cómo te dicen a vos? ¿Cómo se me olvida? Vos o sea A ver por qué Pero ¿Cómo se me olvida? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo le dicen a él? ¿Cómo le dicen a él? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Así se llama o qué? Por la cosa Espérense Porque todavía falta El mero mero Sí Así Bueno Los dos cotonillos Así ¿Y a vos cómo te dicen? No querés decir La 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 Gloria Trevi No tiene Apogo Tiene 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 Te amo Mamá Ana Porque todo el carácter De mi mamá Tiene Esa es esa abuelita Verdadera Le digo Sí Va No lo molesta Ya que Los regaña a uno Y Es enojadí Se enmo Yo soy enojado Que Dios me ha hecho cambiar Me enojo unos 5 o 10 minutos Cuando nos hablábamos juntos Así que con mi esposa Y me calma Estoy conformando Antes Antes Tiene 4 o 5 días Trompó Pigeando Hoy no Dios me ha hecho cambiar Ya cambió mucho Ah Bastante Dice que no Ay Dios Antes 5 minutos Yo tiraba la tienda A la mujer Y a pie Y si no venía En la casa Que se metía Y clavaba la puerta Y ojita Desde hace años Todavía Dios me ha hecho cambiar Mira pues Porque Dios Lo hace cambiar A uno Que bueno Don Coralillo Coralillo Digo yo Usted Ah Sé que usted Don Vitamina Le dice Pero si le gusta O no le gusta Ah Si me gusta Que me diga Pues cuando me va a llevar Para mi vitamina Son bromas Ya sabe Que es un totorreo Y chinebre Es de mero chinebre Bye Nos vamos a ir Hoy si el ultimo video Y van a ver A Don Antonio Hasta el otro Hoy si le va a llevar Pollo a Doña Vicenta Hoy si Hoy si pues Y le va a llevar Yumbo Si Y como hoy Hay comida Allá Ah si Como que den Pachado De que Don Bota Me invitó Dice hoy Eso mero Bye Hasta la próxima Pues gracias No